El cuento es una narración que puede ser oral o puede ser escrita. El cuento es una narración en donde se narra a concesivientos, historias que pueden ser reales o pueden ser primacionales. Yo tengo experiencia, tengo sueños y yo con esa experiencia, con ese sueño, con muchos cuentos. Y ese cuento lo hago imaginario. Pero yo tengo una experiencia propia que me ha sucedido y narro cuentos. Y ese cuento yo lo hago con un cuento real. ¿Qué es lo importante? Para hablar del cuento, para hablar de la historia, puede ser real o difícil de manera oral o de manera correcta. El cuento tiene unos pasos o tiene unos elementos, una herramienta que no se apuntó para organizar este cuento. Entonces, aquí tenemos, dice, el cuento escrito es una prosa. ¿Y qué es una prosa? Una prosa es una prosa que es una corriente, que no es tan buena norma. Porque el cuento va subiendo a reglas. Pero la prosa es diferente. Escribir la prosa. Escribir el cuento. Al hacer un texto, siempre ha sido una prosa. Y el cuento yo lo escribo, ¿eh? Prosa. El cuento tiene unos elementos en lugar de lo que está para mí. Los cuento tienen unos elementos en la návila. El cuento tiene una 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 návila. ¿Qué es lo que está haciendo? Tenemos, tenemos personajes. Tiempo, espacio, acción, maravilla. Los cuento tenemos, ¿no? Elementos del cuento. ¿Listo? ¿Quiénิre Girl en femorilano? El cuento de los rec 오래. El cuento de los rec국ores Pablo UVB. Es como el cuento de los recanecs. 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 Aquí tenemos muchos recanece. Aquí tenemos un recanes, llevamos a descargancs. Vamos, Lelo. Lelo todo. Vamos, Lelo. Vamos, Lelo. Vamos, Lelo. Así que eliminamos un chico. Y no podemos ir. Vamos, Lelo. Lelo todo. Vamos. Vamos, Lelo. En Hijo. Cachillo. Con Chac terminal. Vamos, Lelo. Vamos, Lelo. Vamos, Lelo. Tenemos que ir a traer todo con esto. De la vuelta, la vuelta se le va haciendo la vuelta. Que es la vuelta con un banco de leche. Esta es la primera etapa del pueblo Ibarra, Naga y Espíritu. Los animaron, donde él organizó una piedra. Hicieron una fiesta, bailaron en este hielo y caramelos. Hicieron fíjitos y los híjitos de torre… La familia, el esposo, de anteojo, de anteojo, no nos reconocía, pero la familia, a él, sí, la mamá de sus hijos. Y él respondió a más salieron, pudiendo abrazar, abrazarse, y él empezó al brazo de la piscina, y él se encontró con su hermano, 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 사� độ de la piscina, y él se encontró con su hermano, y él se encontró con su hermano, de lo que va, y lo que va, y lo que va, y lo que va, y lo que va. Encontraron otros puntos de arte, fueron buenos amigos, ya no tenían que protegerse, pues, pues, estos dos informados ya son muy bellitos, y se ayudaron a vivir, y se hicieron amigos hasta las personas que se vieron a la ciudad. Pues eran amigables, no eran como otras personas, que nos inspiraron desechos a los que sabían. No, 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 no. Pero él era famoso por su santeo, que salían en la peliza Top Boy, y dieron felices caraciones. Bueno, miren, hemos leído el cuantito de manera individual. Lo han hecho uno a uno, seguro a uno. Era una vez que el zorro andaba, y andaba por el bosque, que ya hasta se encontró con un perro caro, le digo. Entonces, el perro le decía, el zorro le dijo, ¿de qué anda? El perro le dijo, no sé para dónde ir, el zorro le dijo, pero eso está vinculado. El perro le dijo, ¿de qué anda? 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 El pozo del agua, el perro le dijo, ¿de qué anda? El perro le dijo, ¿de qué anda? Gracias. 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 Gracias.